Con la participación de estudiantes de todos los niveles educativos del Estado, se llevó a cabo la 18ª edición del Certamen de Creatividad e Innovación Tecnológica que organiza el Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología, Cotacit. En ese certamen participa la Universidad Autónoma de Tamaulipas a través de dos estudiantes, uno de ellos de la Preparatoria Amante y otro más de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rode. Este último presentó un proyecto importante, el cual también forma parte de su tesis doctoral y que pone de manifiesto la capacidad de los alumnos de esta casa de estudios y la calidad académica con la que egresan de la UAT. El proyecto se trata de una estación en la cual realizan estudios para la calidad de líquidos y agua. Lo que queremos hacer es encontrar posibles contamientos que se puedan estar presentes en las muestras líquidas y conocer cuáles son los posibles efectos que produce lo que es la temperatura y además el nivel volumétrico en el cual se encuentren contenidos. Este certamen se realiza con el propósito de impulsar una cultura de aprecio por la ciencia y la tecnología, así como una actitud proactiva e innovadora en la solución de problemas por parte de estudiantes tamaulipecos.